Ahora, para todas aquellas personas que no pueden acceder al Dólar MEP porque no cumplen con los requisitos o no pueden acceder a la compra de los 200 dólares oficiales en el banco, tienen otra forma de cubrirse contra la devaluación. Una de estas es la compra de CDRs. Los CDRs, como ya vimos anteriormente, son fracciones de acciones extranjeras o de algunos ETFs. Si bien estos instrumentos son de rentas variables, quiere decir que su precio está manejado por el mercado, están cubiertos por el dólar CCL o dólar liquid o contado con liquidación. Por lo tanto, la suba o baja de esta moneda también implicaría una suba o baja directamente en el precio de estos CDRs. Por otro lado, también tenemos algunas empresas argentinas, como es el caso de YPF, donde debido a su cantidad de exportaciones, su contabilidad está expresada en dólares. Por lo tanto, podemos acceder a sus acciones, donde también estaríamos respaldados bajo una posible devaluación. Lo bueno de esto es que podemos acceder tanto a los CDRs y a las acciones con un monto muy pequeño. ¿Listo? ¿Ya? Sí, chao.